¡Vale! Para darle la bienvenida al fin de semana, el día de hoy se podría decir que tenemos los primeros bocetos del primer episodio de las perrerías de Mike, donde ya se están preparando para animarlo y tener los episodios finalizados y poder comenzar la segunda temporada ya sea este mes de septiembre o posiblemente se alargue al mes de octubre. Ahora, aquí muestro los bocetos ya coloreados donde podemos apreciar a Mike tras las rejas, como si se tratara de un criminal. Luego en la siguiente imagen vemos a Mike lambiendo la mano o el cereal que tiene entre medio de ellos dos. La pregunta es, ¿Quién será la persona de la mano? Ya que no tiene parecido a la de Trolley, ¿Será su anterior dueño? ¿Qué estará pasando en el primer episodio de la segunda temporada al ver a Mike tras la reja? Leeremos sus teorías en la caja de comentarios, ¿De qué creen o qué les da a entender estas dos imágenes? Personalmente para mí, son flashbacks de recuerdos de Mike, ya que tiempo atrás, Mikera en los podcast nos fue comentando en los primeros episodios que se tratarían más de pequeños recuerdos o flashbacks de Mike. Así que, aquí para mí podría ser una opción. Espero que te haya gustado el video del día de hoy, si es así no olvides darme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro video. Y sin nada más que decir, ten un buen día, adiós, muy buenas.